hasta mañana tienen los comerciantes para presentar los permisos de sus negocios de no ser así se procederá con los desalojos de parte de la alcaldía capitalina en son sonate se encontró un cementerio clandestino específicamente en sisimitepec un cantón de nahuizalco encuentran dos delfines en la costa de nuestro país todo parece indicar que el comité agenda de país definirá en las próximas horas que hacer para desentrampar el proceso de elección del fiscal general de la república periodo 2012 2015 y